Hola a todos, soy ClassicalBarbie y te invito a seguir viendo este video. Hola chicos y chicas lindas, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén el día de hoy aquí en el canal porque quisiera que estén conmigo para abrir por primera vez mi nueva Barbie Made to Move o en español Movimientos Divertidos. Como les digo, es la primera que tengo, así que estoy emocionada. ¿Qué les parece si comenzamos con el video? Y ahora sí vamos a comenzar viendo cómo está esta muñeca que es muy muy linda. Estoy muy muy feliz hoy por abrirla. Vamos a checar todos los detalles que trae en la caja que es muy linda, no se me llama la atención. Vamos a verlos. En esta parte tenemos ahí unas fotitos atrás de diferentes actividades y posiciones que pueda hacer. Ahí dice increíble muñeca Barbie articulada. Y allí nos muestran algunas imágenes de Barbie a caballo, en bicicleta. No sé, está increíble. Me encanta la idea de que le hayan hecho tantas articulaciones para que pueda hacer más cosas de lo que ya antes podía. Y miren, por la parte de atrás tenemos a las otras muñecas de esta primera colección de Barbie Made to Move del año 2016, que por primera vez aparecieron este tipo de muñecas. Y ahí vemos que está la muñeca rubia y una en color de pelo, bueno, de pelo castaño, la pelirroja y había otras dos más que no aparecen aquí, pero es la del top naranja, que es morena, y una que tiene un top morado, que es con rasgos asiáticos, que también son muy bonitas. No sé por qué no vienen aquí, pero la verdad también me gustan mucho y por supuesto en algún momento me encantaría tenerlas. ¿Qué les parece si ahora sí comenzamos con el desempaquetado? Y bien, aquí ya tenemos a nuestra muñeca, que es una Barbie Made to Move, movimientos divertidos, y vamos a revisar con cuidado los detalles que tiene. Vamos a empezar, ¿qué les parece si por su rostro? Que como verán es un rostro muy tierno y muy bonito. Me encantan las pecas en las muñecas porque siento que le da un toque muy cute. Tiene sus ojos de color café claro, tiene los labios de un rosita muy bonito, es muy bonito ese color, y además viene también con su pelo pelirrojo, que ya ven que yo tengo una obsesión con las muñecas pelirrojas, entonces pues obviamente me encantó eso, que estuviera de este color. Sin embargo, no me agradó tanto que el pelo le viene un poco tieso en algunas partes, y miren, se ve como un poco de escobeta. Eso no está lindo, pero creo que tiene remedio, creo que puedo arreglarlo, así que no es ningún problema serio. Y pues así de primera impresión, veo que el cuerpo que tiene es un poco más delgado, no sé, me dio la impresión que es un poco más delgado de otras Barbies que tengo. Quizás porque estoy acostumbrada a cuerpos de muñecas antiguas, que siento que esta está muy delgada, pero me agrada. Y miren, aquí para los que no las han visto, tienen una división en el estómago por una articulación que tienen. Y que es lo padre de estas muñecas, que es lo interesante, es que por primera vez son unas Barbies que tienen 22 puntos de articulación, y pues no los contaré, pero pues como vemos tienen en su cuello, el que tiene aquí, tienen en sus codos. Sin embargo, no me agrada tanto este modelo de codo, no sé, por alguna razón, no, no se me hace lindo, pero bueno. Es más funcional que nada. Tiene las articulaciones de las muñecas, que es muy suave. No me imaginaba que las articulaciones de las Made to Move fueran tan suaves, pero en realidad lo son. Miren, pueden hacer tantas cosas. Y pues también trae aquí en su pierna, en su rodilla, que también sus rodillitas no me gustan mucho, son así. Pero bueno, ¿ya qué se le va a hacer? Y aquí tenemos también el de su tobillo, que es muy delgadito. Si ven, aquí tiene como una bolita, y es muy muy delgadito el tobillito. Y ahora les comentaré algunos detalles de cosas que han ocurrido con las muñecas Made to Move. Como les dije, pues en este año 2016, fueron todo un descubrimiento para coleccionistas, porque pues jamás habían podido posar sus muñecas de tantas maneras diferentes. Entonces, eso fue algo que causó como un boom en muñecas. Y eso lo pudimos ver, por ejemplo, en redes sociales, como Instagram, en donde, claro, hay muchos coleccionistas que han utilizado este tipo de cuerpos posables para sus muñecas. Incluso se ha vuelto de moda que le cambien de cabeza, por ejemplo, le quitan esta cabeza y le colocan la cabeza de su muñeca favorita, que no tenía este tipo de articulación. Y bueno, así se han hecho de muchas muñecas combinadas con otras para que puedan posarlas. Es algo que ha ocurrido muy frecuentemente. Sinceramente, a mí no me agrada que les cambien así las cabezas, porque, pues no sé, siempre me queda la duda de qué van a hacer con esta cabeza. Y además, siento que nunca se van a ver como naturales. Siempre se ven como un poco falso, ya que no es el mismo color de piel. Y, pues, no sé, especialmente eso se me hace muy raro. En los casos en los que les ponen a muñecas vintage, como de los noventas, les ponen estos cuerpos, eso se me hace como que muy raro. No sé, en mi opinión, yo no lo haría, pero está padre. O sea, si tú quieres que tu muñeca pueda hacer muchas poses y, pues, es la cabeza de tu muñeca favorita, quizás es buena idea. Sin embargo, también hay que hacerlo como que con un cierto método y así, ¿no? Nada más como ahí, ¡ay, le voy a sacar la cabeza y ya! No, tiene que ser con cuidado porque, pues, puedes romperla y también como que a mí no me gusta tomar ese riesgo de poder destruir el ancla de la muñeca y dejarla como inservible. Bueno, es complicado, así que por eso a mí no me agrada, pero he visto cuentas de Instagram con muñecas muy, muy bonitas que han hecho a partir de esos cuerpos movimientos divertidos en conjunto con otras cabezas de otras muñecas distintas. Y esto fue por el año 2016, pero en lo que fue 2017 salieron nuevos modelos de muñecas made to move que no todas llegaron aquí en país, pero estaban padres. Ya empezaron a salir como que ciertas profesiones a partir de estas muñecas con múltiples articulaciones. Por ejemplo, ha salido una que tiene patineta, salió también el año pasado una futbolista, salió una karateka y, pues, de las nuevas muñecas que he visto que van a salir este año, hay una Barbie que es músico, música, no sé cómo digan ustedes, pero me encanta porque viene con tres instrumentos. Creo que viene con un arpa, una guitarra y un violín. Y como soy violinista, pues, ay, es tan bello, la amo. Ojalá llegaran aquí a mi país porque me encantaría que pudiera tomar tantas fotos con ella y esos instrumentos, no sé, sería algo mágico. Parece que también de las innovaciones con estas muñecas sacaron también una Barbie Curvy, pero con puntos de articulación al igual que estos y es una bailarina, también está muy, muy bonita. No la he visto aquí, pero me agradó la idea. Dije que bien que también estén como combinando los cuerpos con las múltiples articulaciones, no sé, eso está increíble. Además, en este año también van a sacar unas muñecas, movimientos divertidos, más o menos bajo este mismo estilo, como formato medio sporty, como estilo yoga, pero son otras muñecas con otra cara. Parece que ya son nuevos moldes, tienen diferentes estilos. O sea, la rubia también es como que con otra cara diferente a la del año 2016. Y vienen con otra ropa que también parece como de yoga, pero me gusta un poco más. Es como un malloncito pegadito de flores. No sé, está lindo, la verdad. Voy a terminar su revisión mostrándoles rápidamente qué ropita trae, nada más para los que no la han visto aún. Y trae este pequeño top azul cielo, con como si, bueno, da la ilusión de que tuviera otra blusa naranja abajo, pero solo es una pieza y está pegado. Y en la parte de abajo solamente trae como una especie de malloncito, que en realidad no es como tela de licra, es otro tipo de tela, pero simula ser una licra y aquí atrás no trae nada de velcro ni nada, simplemente se baja así. Pero es muy fácil cambiarles la ropa a estas muñecas, porque todo es como de plástico duro, entonces no hay ningún problema. La ropa como que les resbala muy fácil y eso es algo que no pasa con las muñecas antiguas. Es muy, muy difícil cambiarles de ropa, sobre todo cuando es ropa pegada, así es imposible. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no te olvides de dejarme un like para saber que quieres ver más videos como este y no olvides suscribirte si todavía no te suscribes al canal. No olviden que los quiero mucho y nos vemos en un siguiente video. Bye. I can be anything I dream Live a life that's made for me I'll light up the whole world I'll be shining so bright